Cuando Jesucito se le desapareció a la mujer tres días. Tres días Jesús desapareció. Nadie lo había visto en tres días. Cuando después de tres días llegó a la casa y dice, mi amor, resucité. La mujer resucitó. ¿A usted cree que yo soy baba? Entonces se murió el viernes y llegó el lunes festivo. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! Solo se murió el fin de semana entonces, según eso. Ahora, con el respeto que me merecen las personas, porque sé que la mayoría tienen al esposo, a la esposa al lado. Me disculpan, me disculpan por favor. Que yo me atrevo a decir acá esta noche que el matrimonio fue un cástigo de Dios. Pero es que vea, yo lo analizo así. Si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios, entonces ¿por qué cuando Dios mandó a Jesucristo, su único hijo, no lo dejó casar? A ver, ¿por qué? Si el matrimonio es tan bueno, Jesucristo no se casó. A ver, ¿por qué? Imagínense, Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás. ¡Jesús! ¿Y usted cómo? ¿Para dónde va? Si se puede saber. No, si se puede saber. Si se puede saber. Y Jesús todo asustado diciéndole, ¡ay no, no, mi vida, perdóname! No te quise despertar temprano, es que tengo reunión con los apóstoles. ¿Cómo no que los apóstoles los vagos esos? Dígame bien. Ah, pues no los conociera yo. Venga, ¿y qué tanto es lo que hace por allá? Todo el día allá metido. Ah, no, mi vida, no. Si yo a usted yo le había contado, es que como a mí me escogieron el redentor del mundo. ¡Ah, no, qué belleza! El redentor del mundo, ¿no, pues? ¡Qué lindo, qué locura, mírenme! ¡Soy la mujer del redentor! Cuando llegue la señora, la riendo, le digo, ¡no, es que somos los redentores! ¡Pare redentor! Mínimo, preguntaron quién quiere ser el redentor, usted levantó la mano. No me lo conociera lo regalado que es. ¡Ja! Que usted con tal de no llegar a la casa, es capaz de lo que sea, mijito. Usted es tan capaz que sí hace crucificar. Si acordará de mí, si no resulta, clavó en un palo. Si acordará de mí, si acordará... ¡No le digo más! Y por eso fue que Jesucristo no se casó, hombre. Yo lo analizo así. Cuando Jesucito, se le desapareció a la mujer tres días. Tres días Jesús desapareció. Nadie lo había visto en tres días. Cuando después de tres días llegó a la casa y dice, ¡Que mi amor! ¡Resucité! ¡La mujer resucitó! ¡Ah! ¿Usted cree que yo soy baba? Entonces se murió el viernes y llegó el lunes festivo. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! Solo se murió el fin de semana entonces, según eso. ¿Por qué no se murió el lunes si era tan berraco? A ver por qué no, no. El señor tenía que morirse el fin de semana. ¿Quién sabe dónde estaba, mijito? Y como sus amigos le tapan todo, por ahí llamó el tal Pedro y me lo negó tres veces. ¡Ah! ¡Ah, eso no lo habían, papá! ¡Eso no lo habían! ¡Ah, eso no lo habían! ¡Eso! ¡Eso no lo habían! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Dan, 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 dan.